Música Tornas de nuevo la labor y con ella es otro ya Terro en manos, el chandar, el primero en llegar Entre ocupado, entre ocupado, duerme temprano, sueño le da Lo que le pasa, lo que le pasa, él es otro ya Las chicas coquetas siempre están caminando tras de él Porque Tony estudia su lección para poder contestar Entre ocupado, entre ocupado, duerme temprano, sueño le da Lo que le pasa, lo que le pasa, él es otro ya Tony, Tony ya aprendió a leer 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 Chica coquetas siempre están caminando tras de él Porque Tony estudia su lección para poder contestar El preocupado, entre ocupado, duerme temprano, sueño le da Lo que le pasa, lo que le pasa, él es otro ya Tony, Tony ya aprendió a leer Hey, 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 oh, oh, oh Tony ya aprendió a leer Ya aprendió al ALE Ya aprendió al ALE Ya aprendió al ALE Tony, Tony ya aprendió Ale, eh, 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 oh, oh, oh Tony, Tony ya aprendió Ale, eh, 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 oh, oh, oh Tony, Tony ya aprendió Ale, eh, 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 oh, oh, oh Tony, Tony ya aprendió Ale, eh, 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 oh, oh, oh Tony, Tony ya aprendió Ale, eh, 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 oh, oh, oh Don, don, ya aprendió a leer, eh, 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 oh, oh, oh Don, don, ya aprendió a leer, eh, 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 oh, oh, oh Don, don, ya aprendió a leer, eh, 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 oh, oh, oh